Aprende a elaborar un mini lazo Cockett que está en tendencia. Vas a necesitar un rectángulo de 50 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Y te presento el estampado que también se viene con mucha fuerza para este 2024 que es el Animal Print, sobre todo el estampado de leopardo. Vas a doblarlo a lo ancho y vas a hacerle en los bordes este piquete en punta como estás viendo en pantalla. Luego vas a comenzar a costurar dejando un espacio para voltearlo en el centro. Volteas, planchas y una vez hecho esto vas a ubicar el centro en el lado más ancho como estás viendo en el video. Y te vas a traer los bordes hacia ti. Trata de que las puntas te queden exactas, que midan lo mismo. Igual que en la aleta de los lazos que está en la división del alfiler también mida igual. Posteriormente vas a pasar a hacerle los pliegues que te recomiendo que sean parejos. En este tamaño te salen cuatro pliegues exactos. En el centro le vas a colocar un rectángulo para tapar el hilo con el que vas a fijar. Y ya tendrás tu lazo que podrás ubicar tanto en un scrunchie como en un broche para el cabello o también un aplique para tus carteras. Espero que te haya gustado esta técnica. Sígueme, dale like, comenta, comparte, guarda el video y dime qué te pareció. Comparte mi video de tus historias. Abrera Pérez Ateleruno. Viste qué bello. Gracias. Gracias. Gracias.